A continuación, hablemos de salud mental. Salud Mental Hoy es el cuarto capítulo, digamos, del sueño. Hemos abordado qué es el sueño, cómo es el sueño, cuáles son las diferentes etapas. Hemos hablado del insomnio, hemos hablado de las parasomnias. Y ahora vamos a ver algo en relación a medicamentos que tienen que ver con el sueño. Hay algunos medicamentos y sustancias que tienen que ver con el sueño. Unas van a producir sueño y otras van a quitarle el sueño, pero de todas esas vamos a hablar. Sí, yo creo que las más importantes, quizás por su frecuencia de uso, son las que se usan para producir sueño. Porque sí, también hay algunas personas que toman o que reciben como prescripción algo para quitarle el sueño en las mañanas, sobre todo. Pero yo creo que es de importancia más el cómo dormir, sobre todo en casos de insomnio. Bueno, hay también trastornos que hay un exceso de sueño. Habíamos hablado de las hipersomnias. Y de hipersomnias, y entonces en esos pacientes está indicado estos activadores cerebrales que quitan el sueño. Sí, ya que empezamos con esto, también he visto como para contrastar los efectos secundarios de medicamentos sedativos que esté recibiendo la persona, algunos médicos pues combinan con estos activadores, ¿no? Entonces eso puede ser. Y bueno, hay muchas sustancias que, bueno, tradicionalmente ha utilizado incluso con el fin de evitar el sueño. Es decir, el café o el té y ahora todas las bebidas energizantes tienen un efecto que altera el patrón normal del sueño. Así es, sí. Y que no son recomendables precisamente en su toma continua, ¿no? Claro. O las personas tienen que tomarlas a determinadas horas o en horas que de una manera u otra no vaya a afectar el normal funcionamiento del ritmo circadiano. Es decir, si es que me tomo una de estas bebidas, no estoy acostumbrado y tomo un café muy cargado hacia las 8 de la noche, es muy difícil que yo a las 10 de la noche pueda dormir con facilidad como normalmente lo hago. Ahora, tengo que aclarar que hay personas que están acostumbradas a tomar café y lo toleran muy bien. E incluso hay un grupo de personas que se toman café para dormir. Probablemente también está relacionado a ciertas modificaciones de cómo ese cerebro actúa ante los estimulantes. Hay alteraciones o trastornos como el trastorno hiperquinético, en donde se les da estimulantes a los niños precisamente para mejorar la atención y les mejora el sueño. Sí. Entonces hay... En algunos adultos también les sucede lo mismo. Yo sí creo que depende mucho de la costumbre, el acostumbramiento, el ritmo que hayas llevado. Pero digamos, en el común de los mortales... En el común, sí. El café le va a estimular. El café le va a estimular. Y es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Me puedo tomar café? Pues si ya tiene... La mayor parte de la gente se toma uno o dos cafés al día. Y se toma café en la mañana. En la mañana. No para despertarse justamente. Justamente para un ligero estímulo de... Hay europeos como los ingleses que toman té, que también tiene el mismo efecto estimulante. El café y el té son de una manera bebidas que se toman justamente en el desayuno como una forma de estimulación. Sí, en nuestro medio como que es el café más. El café es el nuestro, ¿no? Y tenemos buen café. Sí, felizmente. Es para tomarse algunos en el día. Bien, pero se pusieron de moda desde un tiempo para acá todas estas bebidas tipo Red Bull y demás. Es decir, han salido enormes cantidades de estas y marcas y demás. Y son bebidas que tienen sustancias estimulantes. Y estas sustancias evidentemente van a alterar el sueño. Sé de gente que trabaja en la noche que toma esta para mantenerse despierto. O choferes que tienen que marcar en la noche y se toman este tipo de estimulantes precisamente para evitar el sueño. O ya van cambiando el ritmo circadiano. Hay gente que de una manera u otra trabaja en la noche y duerme en el día, ¿no? Sí, pero no creo que sea muy recomendable mantenerse despierto a largo plazo. Entonces, ¿tienes ese trabajo? Ahora, esos trabajos, ese es un punto interesante que no lo mencionamos en los ritmos de sueño, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene, que hace, el personal sanitario, por ejemplo, hace turnos en la noche. Entonces, generalmente desarrolla un problema de sueño, ¿no? De conciliación de sueño. Entonces, sí, a lo mejor en ese tipo de trabajos puede ser útil. No sé, depende de la tolerancia de cada persona. Y hay gente que tiene trabajos fijos durante la noche y que han hecho en el día ya la costumbre de llegar a dormir durante el día hasta ciertas horas y en la noche van a trabajar, ¿no? Sí, han modificado el ritmo de sueño. Un guardia de seguridad, por ejemplo, hace un turno nocturno, va a su casa a las 8 de la mañana y duerme hasta las 2 de la tarde. Y vuelve a su turno en la noche. Y 15 días después tiene horario diurno, entonces... Entonces, probablemente el ritmo circadiano está modificado, ¿no es cierto? Ahora, ese ritmo circadiano que está modificado por la persistencia de mantenerse despierto en la noche y dormir en el día, se puede alterar momentáneamente por alguien que se tome una sustancia estimulante, ya repetimos, café, té, o estos estimulantes actuales que son incluso mucho más potentes que la misma cafeína. Así es. O que tienen cafeína en... Algunos tienen cafeína en altas concentraciones. En altas concentraciones. Algunos tienen taurina también. Es decir, hay varias fórmulas de este tipo de sustancias que se venden libremente en cualquier semáforo, ¿no? Ahora, lo común, como decía el doctor Gallegos, es que más bien nos centremos y se hable más de medicamentos que producen sueño. Es decir, ¿para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuánto tiempo se utilizan? De eso vamos a tratar el programa de hoy. Así es. Yo creo que los más comunes, pues, que algo empezamos a decir en el programa anterior, son los inductores de sueño, ¿no? Entonces, medicamentos que hacen eso, le hacen dormir a uno, que tienen lo que llamamos una vida media corta, y a las cinco o seis horas, pues, ha desaparecido el efecto y la persona se despierta y no tiene aparentemente ningún inconveniente. Yo creo que la recomendación principal, a mi criterio, son los insomnios agudos, ¿no? Es decir, por alguna circunstancia que hay una alteración de sueño, pues, puede utilizarse un inductor por un tiempo limitado. Sí, y decíamos también, o empezamos la semana anterior, o terminamos la semana anterior, diciendo de que estas sustancias inductoras de sueño, no benzodiazepinas, y hago el énfasis en no benzodiazepinas, porque hay unas sustancias hipnóticas, es decir, que producen sueño, que son benzodiazepinas, ya nos vamos a referir a estas, pero estas no benzodiazepinas no producen adicción, producen acostumbramiento, y vale la pena hacer la diferenciación entre lo uno y lo otro. En la adicción, el organismo está necesitando de la presencia de esa sustancia para lograr el efecto, un efecto, un objetivo, en este caso, dormir. Entonces, si es que no se toma la dosis de un medicamento al cual está adicta la persona, no se va a producir el sueño como se esperaría. En los inductores de sueño no hay la adicción, hay el acostumbramiento. La persona no va a dormir porque está acostumbrada a tomarse. Esto es, psicológicamente está volviéndose dependiente de esta sustancia, pero no biológicamente dependiente. Exacto, es lo que llaman adicciones psicológicas. Entonces, si no me tomo la tableta, no duermo. Y claro, si no se toma, no duerme, porque está con esa tensión, está con esa expectativa de que ya me va a hacer falta la tableta que no he tomado esta noche. Estoy convencida de que no voy a dormir. Entonces, la persona no duerme, eso le activa más. Curiosamente, se le puede dar una pastilla parecida, que sea azúcar, y se duerme. Ese es el fundamento de la adicción psicológica, por supuesto. Ahora, hay otras sustancias, y ya las mencionamos, benzodiazepínicas, que se utilizan como hipnóticos. Estas son sustancias que tienen varios efectos. Tienen un efecto sobre la ansiedad, tienen un efecto sobre la relajación muscular, son relajantes musculares, tienen un efecto anticonvulsivo, porque se podrían utilizar como anticonvulsivantes, y tienen un efecto hipnótico. Se desarrollaron de estas benzodiazepinas muchísimas variedades, y la variedad estaba dada básicamente en función del número de horas que actuaban, o lo que se llama vida media del medicamento, en donde la mitad de la dosis del medicamento sigue actuando hasta determinada hora. Esta vida media, corta, es la que se utilizó en las benzodiazepinas hipnóticas. Cada vez se utilizan menos, desde el aparecimiento de los inductores de sueño, las benzodiazepinas hipnóticas casi han desaparecido, precisamente porque son adictivas. Es decir, en estas sí, el organismo se acostumbra a que se tome ese medicamento. Y en este momento se ha ido, se ha virado la inclinación de la balanza hacia inductores de sueño y no benzodiazepinas de vida media corta. Ahora, las de vida media, intermedia y larga, siguen teniendo el mismo efecto inductor de sueño, y en casos de ansiedad sirven para inducir el sueño porque muchas de las personas que sufren el insomnio en la ansiedad es por la ansiedad. Es decir, la ansiedad le impide iniciar el dormir y la benzodiazepina es excelente porque, digamos, mata dos pájaros de un tiro. Quitamos la ansiedad e inducimos el sueño. Sí, yo creo que eso es algo que hay que valorar bien en los pacientes, porque muchas veces, como tú dices, y es así, no se duerme por la ansiedad. Entonces, curiosamente, los inductores de sueño que estamos mencionando, como que no funcionan, porque la persona sigue activada, sigue con la ansiedad. Entonces el paciente dice, ya me tomé tal cosa y ni así me duermo. Claro, porque no se está controlando la ansiedad. Y ese es justamente el riesgo que tú mencionabas justamente la semana pasada, cuando hablábamos de los inductores de sueño que se estaban vendiendo libremente. Creo que ahora hay un poco más de control. Libremente en el país. Y las personas con ansiedad creían que iban a dormir con un inductor de sueño. Y como no se dormían, se tomaban dos, y se tomaban tres, y se tomaban cuatro. Y muchos se tomaban hasta el día siguiente para quitar la ansiedad. Todas las cantidades, gente que se tomaba de inductores de sueño, unas cantidades que realmente deben ser peligrosas y daninas. Sí, entonces estamos en esto. Si es que en cambio estoy muchas veces controlando la ansiedad, con una benzodiazepina de vida media o larga, que controla muy bien la ansiedad, en esto es absolutamente probado. Inclusive facilita también el sueño y profundiza el sueño. Entonces ahí muchas veces no es necesario usar el inductor. Ahora también pueden combinarse las dos cosas de ser estrictamente necesario. Pero yo sí creo que los inductores hay que manejarlos a corto plazo. Aunque también hay la recomendación de que insomnios crónicos, pues lo que tú mencionabas, la calidad de vida, también es importante poner por delante. Y podemos, pues, si logramos que esa persona duerma, eso le va a ser muy beneficioso. Más que desarrollar el acostumbramiento al inductor. Ahora, tanto en los inductores de sueño como en las benzodiazepinas usadas como hipnóticos, se va a producir una alteración de la memoria durante el efecto de estas sustancias. Es decir, hay muchas personas que son extremadamente sensibles y, por ejemplo, se han tomado un inductor de sueño, contestan el teléfono, hablan, participan en alguna conversación que se dio en medio de la noche, y al día siguiente no hay absolutamente registro de esto. Y eso ocurre también con algunas benzodiazepinas. Es decir, de una manera u otra, la parte de, recuerden que durante el sueño se van registrando memorias, esa parte puede ser afectada tanto por los inductores como por las benzodiazepinas hipnóticas. Claro, hay una disminución del nivel de conciencia. No está dormido, pero ha disminuido el nivel de conciencia. Entonces, si se ha tomado una hora antes del inductor, el ejemplo que tú pones, una llamada telefónica, pues perfectamente puede contestar, inclusive con la coherencia del caso, hablar y no recordar nada al día siguiente. Porque apenas terminó de hablar, el efecto le hizo dormir de inmediato. El efecto de medicamento. Y, como recomendaciones generales, esto no se debe tomar si se va a manejar, por ejemplo, o si se ha tomado un medicamento de estos y tiene que movilizarse, pues utilice otra vía. Diga, que alguien maneje el carro, que alguna persona le lleve, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, las capacidades motrices y los estados de conciencia pueden estar afectados, los reflejos. Sobre todo en los inductores benzodiazepínicos. Un inductor no benzodiazepínico al día siguiente no va a tener ese inconveniente. Al día siguiente no, pero digamos, si es que me tomo a las 10 de la noche y me llaman a las 12 de la noche porque tengo una emergencia, puede ser peligroso que esa persona maneje. Puede quedar en la emergencia, puede constituirse en otra emergencia. De hecho, yo tuve una paciente que tuvo un accidente de tránsito, se chocó, arregló las cosas, regresó a la casa, guardó el carro, y al día siguiente no recordaba haber tenido el accidente. Con un inductor de sueño. Otro punto importante es la mezcla de inductor de sueño con alcohol, que también es algo que debe tomarse en cuenta, ¿no? Para no hacerlo, por supuesto. Claro. Con ese tema vamos a regresar después de unos anuncios. Estamos con ustedes en un minuto. ¡Suscríbete! Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando sobre medicamentos que se utilizan para producir sueño y para quitar sueño. Ya habíamos mencionado algunas sustancias que se utilizan para alterarnos el sueño, para mantenernos despiertos y que son sustancias generalmente excitadoras, como el café, el té, o hay nuevos productos derivados de la taurina y demás, que tienen altas concentraciones de cafeína y por lo tanto podrían afectar el sueño. Nos hemos centrado ahora en los medicamentos que se utilizan para tratar insomnios y nos hemos referido a este insomnio agudo, el cual se trata con inductores de sueño. Así es. Y tendríamos el otro capítulo de los trastornos de sueño crónicos o insomnio crónico. Yo creo que ahí lo importante es tratar de entender si es que hay algún trastorno relacionado con esa alteración del sueño, ¿no? Porque ahí podríamos tener algunas variedades. Los mismos inductores de sueño de segunda generación están indicados a más largo plazo en trastornos crónicos o también la posibilidad de utilizar antidepresivos sedativos o antipsicóticos, que también es un punto importante en este tipo de alteraciones. Ahora, evidentemente, estamos hablando de casos en los cuales ya se ha hecho un estudio de cuál es la razón por la cual hay una alteración del sueño crónico. Es decir, es importante que una persona que padece de insomnio crónico sea estudiado en un laboratorio de sueño, de tal manera que se logre identificar cuál es la razón que está impidiendo que esa persona tenga la sensación de un sueño reparador o que no pueda dormir lo que esa persona espera dormir. Porque no dormir es incompatible con la vida. O sea, eso de no he dormido los últimos tres meses no es cierto. No puede ser posible. No he dormido una semana. No es cierto. No se puede. La gente se puede dormir incluso de pie porque el organismo necesita dormir. Y puede que no sea un sueño reparador, puede que sea un sueño no profundo, puede que haya sido un sueño de a momentos, pero se ha dormido. Que esa persona se ha dormido, se ha dormido, porque si no, estuviera muerta. Ahora, si es que ya se tiene una persona el problema de sueño en forma crónica y crónica y crónica, lo indicado es que primero se haga un estudio de sueño. Absolutamente. Sí, eso es muy importante para ver en qué fase es la alteración y ver qué efecto causa inclusive los medicamentos que se puede administrar. Y muchas veces las apneas de sueño son las causantes de... Ese es un tema en relación con trastorno en general del sueño que muchas veces no está recomendado utilizar cierto tipo de inductores o de benzodiazepínicos, sobre todo en apneas de sueño, porque puede causar más inconvenientes, deprimir más la respiración. Ahí tenemos otro tipo de tratamientos, ¿no? Toda la máscara famosa, el Cipave y todo eso. Pero estamos mencionando, y no sé qué opinas del uso de ciertos antipsicóticos, que se ha visto últimamente una tendencia a utilizar antipsicóticos sedativos. La que te apina sobre todo en pacientes ancianos para lograr que duerman en unas horas más. La que te apina es un medicamento realmente interesante porque es muy sedativo cuando es en dosis pequeñas y es poco sedativo en dosis altas. Entonces, pequeñas dosis de que te apina pueden resultar útiles en insomnios con la ventaja de que no generan dependencia como las benzodiazepinas y sí pueden dar una buena calidad de sueño, especialmente en ancianos, ¿no? No sé cuánto tiempo, si en forma crónica utilizar un antipsicótico es lo indicado, por más pequeña que sea la dosis, pero que resuelve el problema de las personas que tienen insomnio es lo importante porque en ancianos especialmente es devastador no poder dormir. Sí, algunos consideran también que es un tratamiento un poco más seguro comparado con benzodiazepinas, por ejemplo, por el asunto este de estados confusionales del anciano, de que se levanten a la medianoche, se caigan, haya fracturas, ese tipo de cosas, como que con la que te apina eso está, al menos se ha reducido en algo el riesgo, ¿no? Ahora, igual cosa podríamos decir de los antidepresivos sedativos, la mirtazepina en especial también tiene esta característica que a menor dosis induce más sueño que a mayores dosis. También puede ser una opción, si es que la toleran, dependiendo del perfil de efectos secundarios. Ahora, la mirtazepina, que es un antidepresivo muy interesante, porque es un antidepresivo que produce sueño, lo interesante es que es poco tolerado, especialmente en gente joven, y muy bien tolerado en ancianos. Ese, por ejemplo, es uno de mis medicamentos de elección en insomnios en ancianos. Pequeñas dosis, bien chiquitas, media tableta, cuarto de tableta, de este antidepresivo, que no es dependiente, es neuroprotector, no va a tener los efectos colaterales que tienen las benzodiazepinas y otros, los mismos inductores de sueño antipsicóticos, y ayuda a dormir. No a todo el mundo, eso sí tengo que aclarar, no a todo el mundo le va muy bien. Hay algunas personas que han encontrado la maravilla al tomar mirtazepina, y otros no han sido tan afortunados. Pero esa es una muy buena alternativa para dormir. En los jóvenes como que no les gusta mucho, porque hay una tendencia a subir de peso, ¿no? Y también hay una especie de sedación y atontamiento al día siguiente, ¿no? Sí, el efecto sí se prolonga más allá de las horas de sueño. Y les da una sensación de que estar como embotados, como atontados. Y los viejos, ¿no? Yo creo que en los ancianos es una buena opción, inclusive cuando tú dices dosis mínimas, 7.5 miligramos, por ejemplo, es una dosis bajísima, y no necesariamente el paciente tiene que estar deprimido. Es el trastorno de sueño. Entonces no es que le estamos dando como antidepresivo, sino más bien como para ayudarle para el sueño. Este es un antidepresivo que utilizamos en personas que tienen, por ejemplo, una marcada pérdida de peso y alteraciones del sueño durante un episodio depresivo. Es una verdadera maravilla ese medicamento, porque ayuda a recuperar peso, mejora la calidad del sueño, y es un buen antidepresivo. ¿Y nos quedan los remedios caseros para hacer dormir a la persona? Entre esos tenemos que mencionar, en primer lugar, a lo que mi abuelita recomendaba, que era la colada de manzana y la colada de máchica, o colada de cebada. Harina de cebada, sí. Harina de cebada. Eran, pues, la mano de Dios, como decía, para dormir. Hay también la infusión de hojas de lechuga, hay también medio vaso de leche caliente, hay formas de mejorar la calidad del sueño, como un baño de agua caliente antes de ir a dormir, que son formas naturales de mejorar el sueño. Y hablando de algo natural, la gente también dice, no, me da melatonina porque quisiera tomar melatonina, que no es un inductor de sueño propiamente, como habíamos mencionado, es una sustancia facilitadora de sueño, pero creo que también a algunas personas sí les es de utilidad. O sea, les funciona muy bien a algunas personas. No sé si funcionará como una especie de placebo o si tiene un efecto. O sea, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una sustancia que produce nuestro cerebro en función de luz y oscuridad. Y es la sustancia que rige lo que hemos hablado a lo largo de estos cuatro programas del ritmo circadiano. Es decir, el ritmo circadiano, el ritmo del día, que tenemos energía en la mañana y tenemos sueño en la noche. Este ritmo circadiano es gobernado por sustancias como la melatonina y este a su vez es gobernado por sustancias como serotonina, etcétera, etcétera. A eso no vamos a entrar. Pero la melatonina es la que ayuda a iniciar el sueño. Se ve que los niveles de melatonina que nosotros producimos hacia la noche son los que inducen o ayudan a dormir. Entonces, ahora existen tabletas de melatonina, la cual es un medicamento natural y a algunas personas les funciona bastante bien como inductor de sueño. Claro, hay que tener cuidado un poco en el horario. El inductor uno lo recomienda, tomarse una media hora antes de lo que ya quiera dormir. La melatonina sí se recomienda un par de horas antes para que justamente vaya aumentándola. Claro, no es a la hora de dormir. No es a la hora de dormir, sino un par de horas antes. Yo creo que vale la pena. Sí, como te dicen, algunas personas funcionan, otras no me ha hecho nada. A veces yo creo que es la dosis, ¿no? En el Ecuador tenemos una presentación de una dosis bien bajita, que son 3 miligramos. 3 miligramos, sí. En otras partes hay de 5 o de 6 miligramos, que podría ser también una de las razones por las cuales en algunas personas no funciona. Sí, hay que, como en todo medicamento, hay que ajustar la dosis dependiendo de la tolerancia. Y de todas maneras hay que chequear si es que podrían haber interacciones medicamentosas con otras sustancias que las personas estén tomando. Hay en este momento esta especie de auge irracional en relación a la marihuana, por ejemplo, que creen que la marihuana, la de fumar y la que se pega en las voladeras es medicinal. Esa no es medicinal, es un metabolito del cannabis, del cannabinol, el que ayuda en algunas instancias como la epilepsia o el dolor y en algunas personas de insomnio, pero no es la marihuana, marihuana, ¿no? Entonces, es decir, le doy marihuana a mi abuelita que está sin poder dormir, pues no, 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 no le dé, a no ser de que quiera irse de voladera con abuelita, ¿no? Claro, sí, ese es uno de los temas pendientes que tenemos para los programas futuros. Bien, les esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. La próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa